Son muchas las pruebas que vendrán Acompañadas de africión Algunos se irán y otros dirán Esperaré en el Señor Son muchas las pruebas que vendrán Acompañadas de africión Algunos se irán y otros dirán Esperaré en el Señor Porque soy elegido Porque soy escogido No puedo apartarme de tu amor Porque soy elegido Porque soy escogido No puedo olvidar de mi Señor Porque soy elegido Porque soy escogido No puedo negarte Lo venceré Por encontrarme en tu elección Porque soy elegido Porque soy escogido No puedo apartarme de tu amor Porque soy elegido Porque soy escogido No puedo olvidar de mi Señor Porque soy elegido Porque soy escogido No puedo negarte Yo venceré Por encontrarme en tu elección Quisiera saber quién eres tú Si eres de los que vencerán De aquellos que permanecerán O de los que se apartarán Quisiera saber quién eres tú Si eres de los que vencerán De aquellos que permanecerán O de los que se apartarán Porque soy elegido Porque soy elegido Porque soy escogido No puedo apartarme de tu amor Porque soy elegido Porque soy escogido No puedo olvidar de mi Señor Porque soy elegido Porque soy escogido No puedo negar de mi Señor No puedo negarte No venceré Por encontrarme en tu elección Porque soy elegido Porque soy elegido Porque soy escogido No puedo apartarme de tu amor Porque soy elegido Porque soy elegido Porque soy escogido No puedo olvidar de mi Señor Porque soy elegido Porque soy escogido No puedo negarte Yo venceré por encontrarme en tu elección Porque soy elegido, porque soy escogido No puedo apartarme de tu amor Porque soy elegido, porque soy escogido No puedo olvidar de mi Señor Porque soy elegido, porque soy escogido No puedo negarte Yo venceré por encontrarme en tu elección 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 Yo venceré por encontrarme en tu elección